De aquí y de allá. Para abrir una cabeza, pensemos que no es lo mismo que abrir un coco. Que abrir una cabeza de ajos, los ojos de la cabeza o unos sesos de cordero. Proteína barata y fácil de digerir por los niños. ¡Buenos días! Un perro muerde a una señora y se contagia de sida. Un antropólogo descubre todo el caso y vende sus memorias. Las del perro, claro. Entre los paquidermos es de buena educación frotarse la trompa. Creemos percibir en ello una elefante forma de beber cerveza. Todos los días en la isla Pajaritos hay amor y paz y alegría acarretadas. Y sin embargo no se quejan los vecinos cuando alguien canta. Un bebé marmota se queda dormido. El ojo del culo nos vigila a todos. Una mona inteligente que no sabe sumar. Descubierta la gota que no colma el vaso. Un método revolucionario de reprimir a las masas. Los bigotes de Stalin encontrados en un ropadejero de Calcuta. Todos los días un niño se saca una gubia del ojo en la isla Pajaritos. Mañana las temperaturas subirán por encima de lo previsto. La vasca se quedará con nuestra cuenta corriente. Un anticiclón se nos echará encima y nos extrangulará mientras dormimos. Dentro de unos minutos, deportes. Por minutos, dentro dormimos. Extrangulará y se nos echará una andracuenta. Se quedará la borracha encima de lo previsto. Subirán las temperaturas en la gubia del oño se saca todo gero de caldos en un ropadejero de Stalin. A las mas solucionarias un mea gota que no sumar. Descubierta la todos. Un ojo del culo se queda un bebé mando a alguien que quejan los besos. Y sin envía acaz y amor a pajaritías. Cerveza deforma una eosperci. Se la trompa. Educación os es entre los del perro. Es un meado el caso tropólogo. Tagia de señora y perro mueres días. Y por los ni ta y fácil pero prote unos ses ojos de la cabeza de orir un cocos que no es una cabeza preclara de especie. Hay que te un litro africano coloniales. Todos los gan la cabenzuelo, doctores, los peces, coches, a la sirena, al mar, la muños días. De hacer daño a gubia en el moral pens, los días a gubia de los niños en el planeta. Todos buenos. Y de allá, de aquí.